Hola a todos, soy Tupestrife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo que supongo que subí ayer porque esto lo estoy grabando del tirón, pero básicamente es una guía de arty la cual pues está hablando o habla de los numerosos de las distintas formaciones que pueden ser buenas o que nos pueden servir o que son las armas utilizadas en el late game o en endgame no he visto los comentarios del anterior pero básicamente puedo llegar a pensar que una de las preguntas o no, no lo sé es que alguien se puede hacer es ¿qué diferencia hay? o ¿qué es el endgame? o ¿qué es el late game? o ¿cuándo termina el early? ¿cuándo termina el mid? y ¿cuándo termina el late? básicamente tampoco hace falta entender o yo que sé, o saber exactamente cuándo termina o cuándo empieza el midgame o el late game simplemente en este juego lo único que tenemos que tener claro es que estos son los equipos que nos van a ir sirviendo pues a partir del capítulo 20 en adelante, incluso antes nos van a poder servir pero básicamente son los, es decir, antes del capítulo 20 realmente entre muchas comillas casi cualquier equipo nos puede llegar a funcionar bastante bien pero conforme vamos pasando del capítulo 20, capítulo 22, capítulo 25, capítulo 28, capítulo 30 pues hay algunos equipos que parecen o se ve que son mucho mejores que otros unos van perdiendo más fuerza como son los equipos orientados a Shemira y otros pues van ganando mucha más fuerza como los equipos orientados a Aeron, los equipos orientados a Wineth, etc, etc, etc básicamente lo que hay que tener claro o en cuenta es que de los primeros 20 capítulos de la campaña por poner un ejemplo, los primeros 20 capítulos de la campaña los magos son muy buenos pero a partir del capítulo 20 en adelante pues los arqueros o los de agilidad son mejores todavía entonces pues eso, hay una disparidad ahí, ahí los magos van bajando un poco y los de agilidad pues van subiendo eso sería la diferencia entre early, mid y late, pues yo diría early sería hasta llegar al nivel 160 ¿vale? con los héroes, ahí sería el early, mid game pues a partir del 180, del 200 hasta el 280 más o menos pues esa sería el mid game y a partir del 280 o 300 de nivel en adelante pues eso sería el late game como tal simplemente quería comentar esto brevemente, tendréis un enlace al vídeo anterior y tendréis bueno pues la guía en la descripción vamos a darle caña porque quiero analizar hoy si puede ser 6 equipos ¿vale? y luego en el siguiente vídeo pues otros 6 vamos a empezar con la INZCOM, la INZCOM yo creo que la conoce mucha gente y mucha gente me preguntará bueno es que yo no puedo conseguir ni a INZ ni a Albedo ¿qué hago? pues esperar, no te queda otra porque no se sabe si siquiera lo van a volver a poner o no ya sabéis cómo va el tema de los dimensionales, los ponen una vez cuando ya no ponen un tiempo para poder canjearlo y si pierdes esa oportunidad pues de momento ya la has perdido para siempre ¿no? seguramente en un futuro pues meterán eventos en los que podremos volver a comprarlos o adquirirlos así que bueno básicamente habrá que esperar, de momento para todos aquellos que tienen la INZCOM o que tienen tanto INZ como Albedo pues tenemos aquí el equipo de INZ, básicamente INZ ha demostrado tener una potencia increíble y básicamente pues mete one shots a todo el mundo ¿qué pasa? que si al daño normal que tiene INZ le sumas pues tener un Arthur delante para protegerle y tener una Albedo que el Signature Item de Albedo es interesante tenerlo sobre todo al 30 ¿por qué? porque aumenta tanto el ataque como la defensa de los dimensionales y demás por cada dimensional que haya como un máximo de 3, ya lo sabéis y básicamente tener Albedo hace que INZ sea muchísimo mejor no solo porque Albedo protege a INZ sino porque Albedo buffa a INZ simplemente por el Signature Item ¿vale? entonces es importante tener al menos 3 dimensionales que en este caso pues lo óptimo sería tener a INZ, tener a Arthur y tener a Albedo yo metería también a Ezio porque ha demostrado ser bastante bueno y además pues está bastante bien porque INZ tira la ulti muere todo el mundo y quien no haya muerto pues se queda a un golpe o a muy poca vida y luego el propio hecho lo remata ¿vale? entonces yo básicamente prefiero ese equipo en PvP es muy bueno como ya sabéis y básicamente pues es el primer INZ que tira la ulti pues gana INZ o la comp de INZ es una muy buena comp también en campaña sobre todo pues eso ¿no? pues cuando tenemos las multi stage y demás pues esa comp puede ir muy muy bien es muy divertida de jugar así que la recomiendo bastante ¿vale? aquí tenéis pues la tenéis 3 equipos abajo del todo tenéis la óptima es decir el equipo óptimo tenéis un equipo orientado a multi peleas por si tenéis que utilizar 5 equipos pues digamos elegir a INZ y no tener que coger héroes de otras composiciones y luego una más gratuita que es la de budget que es pues bastante free to play ¿no? lo más free to play posible igualmente la free to play no es comparable en absoluto con la óptima obviamente pero bueno está ahí por si alguien se la quiera hacer yo recomiendo una vez más igual que con la gotcomp que bueno que si no podéis hacer la óptima o la multi fight no hagáis si no tenéis a INZ y albedo en el mismo equipo no los pongáis y ya está ¿vale? la siguiente sería la Burst Comp y esta es una composición orientada a el propio Eirón con Lika y en core solo salen Eirón y Lika pero yo pondría también como core a nuestro amigo Zolrad porque es la composición que interesa ¿no? aquí lo que tenemos son muchos personajes de Burst y además aparte de tener muchos personajes de Burst tenemos a Zolrad que hace que empecemos antes entonces básicamente lo que se resume en esto es que el equipo enemigo va a morir antes de que siquiera pueda hacer nada ¿no? el propio Eirón los agarra todos, la propia Gwyneth pues tira la flecha y los stunea, les mete un montón de daño empiezan mucho antes, empiezan con prisa por el tema de, o con más velocidad por el tema de Lika y encima pues al que no han agarrado pues el propio Lorsen pues lo enlaza y entonces también le hacen daño, es decir es Burst puro y duro que es Burst es hacer mucho daño en muy poco tiempo ¿vale? eso sería el Burst, es como explosión ¿no? entonces básicamente este sería el equipo, en este equipo lo que viene siendo el propio equipo de la derecha que pone Badget también es interesante no es de lo mejor, básicamente yo no pondría a Eirón delante a no ser que tuviese a Zolrad en el equipo ¿vale? porque puede la gente cortárselo con algún ataque, la animación de atraer a la gente puede ser cortada bastante fácil entonces si no tienes a Zolrad yo no lo pondría delante, si no tienes a Zolrad ponlo detrás ¿vale? y ya está, puedes poner a Lika delante y puedes poner a Eirón detrás básicamente y funciona bien ¿vale? yo personalmente utilizo una o para las propias etapas en las que solo hay que enfrentarse a un equipo yo utilizo una parecida, obviamente no utilizo a Zolrad ni utilizo a Estrilda pero básicamente el equipo que utilizo es junto con Safiya, el combo Safiya e Eirón está muy bien y pues eso, este es Safiya e Eirón detrás junto con Tassi, bueno Lika detrás y delante Tassi y el propio Rowan, igualmente esa alineación la veremos más adelante así que bueno, sin más siguiente alineación, la de nuestro amigo Escriaz Escriaz tiene una cosa muy interesante que es que sus muebles al 3 directamente cogen los héroes que están en las esquinas ¿vale? detrás en las esquinas, tanto el de detrás arriba como el de detrás abajo y los acerca, ¿eso qué permite? pues permite que una vez empieza la pelea pues el propio Eirón pueda agarrar a los 5 el Optimal Investment no me gusta tanto como la Multifight creo que el equipo de la Multifight con Gorbo, con el propio Tidus y con los 3 de detrás es decir, con Escriaz, Eirón y Safiya, me gusta mucho más seguramente Arti sabe mucho más que yo y la Optima será mejor todavía pero para que os hagáis una idea, el combo sería este Escriaz los acerca a todos el propio Eirón los agarra a los 5 y los atrae cerca de Eirón lo que viene siendo la pasiva de Safiya, es decir, el muro este de Safiya les mete un debuffo a todos y luego Gorbo les salta encima provocando pues eso ¿no? un poco de CC y luego además el propio Tidus pues les mete el miedo y vamos que no se pueden mover entonces es un equipo muy 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 interesante, muy divertido de jugar lo que pasa es que bueno, pues al final con que haya un personaje que no pueda ser metido dentro de esta cadena de C pues al final se jode un poco ¿no? a lo mejor una Tassi por ejemplo pues se puede escapar fácilmente una Zalia pues si la pones en el centro puede joder a Eirón ese tipo de cosas ¿no? que al final pues te joden la compo ¿no? pues un Ainz también por ahí no lo vas a agarrar ni de coña entonces bueno, ese tipo de cosas son las que lo pueden joder pero en general es una composición muy 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 divertida ¿vale? tiene mucho mucha potencia, tiene mucho daño y pues eso en general puede ser uno de los equipos distintos ¿no? y así puedes meter a Scriad el cual no está nada nada mal luego el siguiente ¿cuál sería el siguiente? pues el de Scragge ¿vale? Scragge tiene una cosa muy interesante que es que su mueble es que todo aquel que avance en la mitad del campo digamos que el campo de batalla ¿no? pues es lo que veis ¿no? y digamos que podríamos trazar una línea vertical por el centro ¿vale? si tus aliados atraviesan esa línea vertical imaginaria pues aumenta tanto su ataque como su defensa ¿vale? entonces aquí es donde aprovechamos pues el bufo que mete Scragge a todo el mundo y pues hay que aprovecharlo con héroes que se lanzan hacia el lado contrario del enemigo del lado contrario del campo de batalla ¿no? entonces pues personajes como Tidus, personajes como Satrana también pueden avanzar personajes como Tashi, personajes como la propia Antandria va a decir, Antandria también, Azalia ¿vale? todos estos personajes que avanzan o todos estos personajes que hacen que el enemigo retroceda van muy 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 bien ¿vale? pues por ejemplo esta propia composición está avanzando o desarrollándose porque han entrado nuevos héroes como pueden ser pues por ejemplo el propio Krenn ¿es Krenn? sí ¿no? Krenn que bueno pues los empuja hacia atrás, también los stunea Anoki también podría estar muy bien aquí son distintos héroes que están muy 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 bien obviamente yo no iría de primeras a por esta composición pero que sepáis que si estáis con un equipo de 4 o un equipo de, es decir, un equipo de una pelea en la que necesitáis 4 o 5 equipos pues si tenéis un Skrek bueno o si os habéis subido a Skrek porque os ha salido un montón de veces pues podéis intentar esta alineación o esta formación básicamente porque utiliza héroes que no se suelen utilizar mucho en otras formaciones así que bueno, está bastante bastante bien lo típico de, joder, ahora necesito utilizar una composición de orcos ¿cuál debería utilizar? pues podéis perfectamente utilizar esta con Skrek, con Tidus, con Satrana, con Antandra, con Anoki ¿vale? con todo este tipo de héroes que bueno pues se basan en avanzar, avanzar, avanzar y avanzar así que esta sería la de Skrek luego ¿qué más cositas? la clásica de Ferael aparte Ferael pues tiene un, ha sufrido un buff últimamente más aún todavía y bueno, lo ideal sería tener a Ferael a más 20 en el en Signature Item y básicamente ¿en qué consiste esto? pues consiste en tener a Ferael detrás y de tener a una frontline bastante decente la cual sea muy difícil de acabar con ella ¿no? pues como puede ser el propio Orthros o el propio Mezoz es muy interesante porque lo que provoca Ferael es que el enemigo básicamente haga menos daño en general entre los stuns, los mini stuns que tiene, entre la bajada de daño que tiene entre el stun que ya provoca él de normal de vez en cuando entonces digamos que hace que el equipo enemigo sea un poco peor a nivel de daño ¿no? si eso lo sumamos a que pues hay un Orthros que se va regenerando un Mezoz que también es un bicharraco increíble, un Wukong, un, ¿cómo se llama este? un Zoran, pues este tipo de héroes que aguantan muchísimo pues esto provoca que poco a poco por desgaste al final vaya ganando esta es una muy buena formación es una formación sólida, tampoco es una locura en campaña pero sí que es cierto que en PvP puede llegar a sorprender bastante ¿vale? entonces al final, bueno, en campaña obviamente es muy buena pero también os digo que pues necesitas meterle muchos recursos a muchos héroes que no son free to play pues como puede ser Mezoz, como puede ser el propio Orthros o como puede ser Zafrael y demás ¿no? entonces básicamente es más difícil de llevar a cabo porque por un free to play pero una ballena perfectamente pues lo puede llevar a cabo y puede pues bueno puede tener muy buenos resultados con esta formación ¿vale? y ya por último nos queda la Ithol Chis que esta es otra formación la cual pues si se llama Chis significa que gira en torno a un único héroe y en este caso ese héroe es Ithol Ithol lo que tiene bueno es, bueno, tienes que meterle tanto el Signature Item tienes que subírselo como también los muebles, es muy importante el tema de los muebles al menos tenerlos al 3, el Signature Item si lo puedes tener al 30 pues mejor que mejor pero los muebles mínimos al 3 aunque mucho mejor al 9 ¿qué pasa con este personaje? este personaje lo que hace es que se va bufando conforme va pasando el tiempo es decir, conforme le van quitando daño pues, le van quitando vida pues este personaje va ganando daño básicamente ¿no? y cuando mata a alguien pues también recibe, bueno, recibe muy poco daño o recibe una resistencia al daño bastante alta entonces básicamente lo que hay que ir haciendo es que le peguen pero no mucho ¿vale? es como yo que sé, guapo pero no mucho ¿no? pues es lo mismo dejamos a muchas veces lo ideal es, o por ejemplo como sale en la formación óptima que es dejando a Ithol detrás ¿por qué? pues porque muchos héroes pues tienen un burst inicial bastante grande entonces dejamos que Ithol esté detrás los primeros segundos y luego avanza y luego pues va recibiendo daño entonces digamos que controlamos un poco el daño que va recibiendo y así él se va fedeando entre comillas, va ganando fuerza, fuerza, fuerza hasta que al final es invencible y nadie le puede matar ¿no? entonces básicamente por ejemplo en la formación óptima pues tenemos un Rogue One el cual pues está delante tanqueando, cura, le mete, hace que su energía pues se regenere más rápido y entonces pues tira la ulti antes que la ulti pues le regenera tiene un propio Hendrik que básicamente lo que hace Hendrik ahí es hacer la labor de tanque pero sobre todo pues para que no maten a Ithol, es decir meterle la protección esta cuando está a punto de morir luego tiene a Sylas que lo que está haciendo es mejorar su regeneración y reducir la regeneración del resto y para terminar pues el propio Ferael que lo que hace es pues lo que hemos comentado antes ¿no? meter un debufo al enemigo, hacer que el enemigo pues haga menos daño y pues medio estunearlo y demás, entonces controlamos también el daño que puede recibir el propio Ithol es muy bueno en general esta formación, es muy mala contra Burst y es muy mala pues contra personajes ¿no? que le puedan hacer mucho daño a Ithol y que puedan reventarle fácilmente yo aquí también podría meter incluso en vez de meter a Hendrik delante podría meter a Alna también para que meta un debufo al enemigo y demás ¿no? para seguir metiendo debufos aunque era aquí no lo pone como tal pero bueno Alna es un muy buen personaje y ese tipo de cosas también a lo mejor metería incluso a Talin para que recuperara más energía todavía en vez de a Hendrik, es decir energía salud en vez de a Hendrik entonces bueno hay muchas formaciones distintas que pueden llegar a funcionar pero bueno el propio Ithol está muy 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 fuerte y una composición basada en Ithol es una composición muy divertida y que puede dar muy buenos resultados lo que pasa es que como Ithol solo sirve para esta composición y no sirve para más cosas en general pues obviamente no todo el mundo quiere ir a por él y yo me incluyo quiero decir hay otros héroes a por los que ir que no es Ithol ¿vale? por ejemplo pues el propio Sylas creo que es más versátil y puede funcionar en distintos bueno pues en distintas formaciones y demás y no tanto el propio Ithol ¿no? aunque sea muy muy bueno y esto sería todo por hoy, este sería el segundo capítulo de las mejores formaciones de late game y bueno mañana no creo que esté la tercera pero básicamente lunes o martes pues meteremos la tercera parte y demás y hablaremos un poco de las otras formaciones igualmente tenéis la guía abajo por si queréis echarle un vistazo así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo